¿Qué te encantaría platicarles ahora que estás dentro del grupo Menudo? Bueno, sobre todo, no sé, no sé. ¿Por qué tú nos preguntes? Sí, exacto. Ah, lo que yo te pregunte. Ok, a ver, pláticame cómo es que entraste al grupo, cómo te decidiste entrar, cómo fue, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? Pues en el Canal 2 de Telemundo en Puerto Rico, pues hicieron unas audiciones y audicioné y me escogieron y me quedo más contento. Y pues aquí está. Y acá tenemos a Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. ¿De estar aquí? De estar aquí. ¿Y el Menudo? Claro, mucho. A ver, pláticanos tú cómo es que entraste al grupo Menudo. Pues, este, como me estaba diciendo en las demás entrevistas, que yo, a mí me gustaba mucho el grupo Menudo, cuando yo era pequeño, ¿no? Y fueron, chamos. Y bueno, entró, entonces yo le dije a Edgardo Díaz que me hiciera una audición, pero entonces para poder entrar al grupo. Y pues gracias a Dios pasé todas las pruebas de cantar, de bailar y todo eso. ¡Qué buena onda! Pues sí, y estamos aquí echando relajo, ¿verdad? Aquí se ven muy seriecitos, pero, pero... Estamos bien. Como pueden ver, no somos alegres, somos callados. Ajá, yo creo que sí, ¿verdad? Súper callados. Súper. Súper callados, porque ustedes no hablamos para nada, porque cuando hablamos luego nos aburrimos hablando. Ah, ok, entonces mejor no hablamos, ¿verdad? No, mentira, no, vamos a probar. ¿Qué les parece si empezamos por ver videos? Este, claro que sí, bueno, yo quisiera ver dos videos, bueno, todos quisiéramos ver dos videos. El primer video es el de Warren's Cherry Pie y también el de Skid Row, Peace of Me. Vamos a verlos y por supuesto regresamos con menudo. Ya, menudo. ¿Qué nos rompimos? Así. Menudo. Con menudo, continuamos, ¿verdad? Y ahora nos van a platicar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué es lo que opinas de todas las fanáticas mexicanas? Bueno, este, gracias a Dios, donde quiera que menudo baste, la fanaticada siempre nos respalda y nos apoya. Y gracias a Dios siempre, pues, en todos los lugares nos han querido. Pero yo creo que cada vez que menudo viene a México, la fanaticada tiene algo, o sea, un poquito más. Por ejemplo, cuando vamos a la radio, a la televisión, las fanáticas siempre nos siguen en taxis, como 40 taxis detrás. O sea, yo creo que la fanaticada, sí. ¿Van en taxi? La fanaticada mexicana es especial. Te lo creo, digo, allá afuera hay muchas esperándolas. O sea, que viva México, ¿no? Viva México, unidos mexicanos. Realmente. ¿Cuál son sus planes? ¿Qué es lo que piensan hacer ahorita? Bueno, ahora estamos aquí en México, vamos a estar haciendo promoción un tiempo para luego ir a la calle 8 en Miami. Después vamos a ir a Puerto Rico a hacer varios conciertos. También tenemos planos de ir a Los Ángeles, hacer una gira. También un nuevo disco en español, en inglés, en portugués. Y una novela también de planes en Venezuela o en Puerto Rico. Ok, o sea, son bastantes los planes también. Vamos para Sudamérica también. ¿Qué partes de Sudamérica? Pues vamos a estar en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Venezuela, en Colombia. ¿Van a estar en Sudamérica? Vamos a estar en Sudamérica. A ver, Jonathan, tú pláticanos qué tanto te ha costado trabajo integrarte al grupo, si ya te sientes así como completamente integrado. Bueno, este, sí, más o menos, porque nosotros ahorita, nosotros dos, Eduel y yo, estamos en un momento de probatorio. Ya pasamos lo de cantar, bailar, todo eso. Pero lo único que falta es que, este, convivir con ellos, estar con ellos, hablar con ellos, fastidiarlos. A propósito de eso, ¿qué tal se llevan entonces? ¿No de repente así como que se quieren ya arrancar los pelos y demás? Son buenas ondas. No, los pelos no. Son muy buena onda. Los pelos no, nunca nos queremos, este, el pelo es lo más preciado. No, los pelos no, simplemente no, no. Sí, es lo más preciado que tenemos. ¿Te da el pelo delante? ¿Cómo Sansón? Sí, nos quita la fuerza, si no lo quita. Nos vamos así de mano, nos rompemos brazos, piernas, y por eso estamos... Nos rompemos costillas y todo. Pero nada más. Nada más. Nada más. Amigos. Ok. Oigan, vamos a ver dos videos en español, siguen en español. Raui. Raui, ok, Raui. Bueno, sí, este, yo quisiera ver un video que yo sé que a todos ellos les gustaría también, que es de Miguel Mateos, cuando seas grande. Y yo quiero ver a el trí con Es Difícil. Ok, vamos a verlo. Es difícil. ...y pues ya convirtieron en lago el estudio, siguen remando aquí nuestros queridos amigos de... ¡Merudo! ¡Merudo! Oigan, yo te voy a dudar. Raui, platícanos, tú ahorita... Raui, Raui. Raui, Raui. Raui, Raui, Raui. Ahora sí. Tú ahorita... Tú ahorita escogiste el video de cuando seas grande. Cuando seas grande. Ajá. ¿Tú crees que tienes en algún momento alguna influencia o por qué es que te gustó este video, por qué no lo quisiste pasar? Digo yo, porque a toda la gente le interesa... Bueno, lo que pasa es que yo pienso que cuando salga del grupo menudo, además de que terminara de una carrera universitaria, fue hacer una banda de rock en español. Y pues, mi banda sería así, una onda así, Miguel Mateo, Soa Estéreo, así. Ah, ok. ¿Y quién más acá? Tú también presentaste, Adrián. Yo presenté el del tri porque me gusta mucho el rock mexicano también, pero no sé si mi banda será de rock mexicano, rock y español o tal vez música clásica. O sea, simplemente será tu banda, o sea, ya está decidido, vas a tener una banda. Se va a llamarte Guacanazo. Tehuacanazo. ¿Cómo? Tehuacanazo. ¿Y tiene un motivo en especial el nombre? Que mis amigos, o sea, yo tengo con mis amigos como un grupo así de broma que nos estamos preparando y nos llamamos Tehuacanazos. Ok. Y un saludo desde los Tehuacanazos. Y tú, a ver, platícanos de... ¿Cuál son tus planes? ¿Cuánto queda? Ok. ¿Eh? Está muy parecido a lo que ellos tienen, pero en vez de hacer una banda en español, se hará en inglés. Ok. ¿Y tú? ¿Qué quieres? No, bueno. A lo mejor ser el manager de una banda de rock. No ser ni el guitarrista, ni nada. Quieres ser el manager de un grupo de rock o de cualquier cosa. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Doce años. Doce años. Imagínense, doce años y el muchacho ya está pensando ser todo un manager. Bueno, como a los veintidós años, por ahí. Ah, no, sí, claro. Yo lo sé, pero ya... Preparándome. Es bueno, es bueno tener la meta, ¿no? Claro, claro. ¿Y acá? ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Tú qué de qué? No, pero pregúntame. No, por eso. ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Un rasta. Ir más a Jamaica allí. Es más, al ratito nos vas a presentar un video de Raquel, ¿verdad? De UB40. Ok. Bueno, vamos a ver estos videos en inglés y nos los va a presentar. Adrián los escogió. A él le gustaron, claro, le gustan a todo el grupo, pero a ver, Adrián. Bueno, mi grupo, uno de mis grupos favoritos se llama Black Rose y les voy a presentar el video Hard Handle. Y también el grupo Guns N' Roses, que es Paradise City, son la inspiración más grande de todos nosotros. Guns N' Roses. All right, yo me voy a despedir, soy Elisa, ya me voy, chicos, pero por supuesto que los dejo con Alan. No se vayan a ir porque sigue menudo, nada más que con Alan, ¿ok? Tracks, 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 tracks. Tu edición musical.